Amigos y amigas que tengan excelente día, vamos a ver que es lo que ocurrió en el Senado, porque la histérica loca de Lili Tellez se desboca y se va en contra del senador Félix Salgado Macedonio. Antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que se suscriban a este su canal y que dejen sus comentarios, activen la campanita, des notificaciones y regálenos un like, pues vamos a ver que es lo que está sucediendo en el Senado, porque la panista, la loca de Lili Tellez está muy rabiosa y se va en contra de Félix Salgado Macedonio, pero no quedaron ahí las cosas, Félix Salgado Macedonio, la encaró, le dio tremendo palazo en el hocico que la deja toda taruga, así como lo escucharon. Vamos primero a ver que es lo que está alegando esta histérica, que todos los días va al Senado a tirar solamente su veneno, no va a trabajar, sino que va a insultar a los integrantes de la cuarta transformación, a los de la bancada de Morena y del PT, pero vamos sin más a escuchar qué es lo que está diciendo la panista Lili Tellez y después la vamos a ver cómo la pararon en seco, vamos a escuchar. María Lili del Carmen Tellez García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para hablar de los temas de seguridad, hasta por dos minutos. Gracias. A ver, el senador Félix Salgado Macedonio. A ver, senador Félix Salgado Macedonio. Usted vino aquí hoy a decir cuánto merecen de cárcel los traidores a la patria. Usted no entiende la diferencia entre colaboración e invasión. Tanto como no entiende la diferencia entre cortar una cabeza humana y cortar una flor. Quienes queremos una colaboración con los Estados Unidos para que se proceda contra los criminales, no somos traidores a la patria. Los traidores a la patria son ustedes, Félix Salgado Macedonio, que entregaron la soberanía de Estados como guerrero al crimen organizado. ¿Con qué autoridad se atreve usted a amenazar desde esta tribuna a quienes queremos que sean catalogados como terroristas a los del crimen organizado? ¿A quién protege? ¿A quién le tiene miedo? Si usted quiere encarcelarme por intentar una colaboración con otro país para que se proceda contra el crimen organizado, inténtelo, que no le voy a dar el gusto, bola de corruptos. Pues amigos, así esta histérica luria de Lili Tellez está desbocada de coraje y dice que es colaboración pedir al gobierno de Estados Unidos que venga a intervenir en asuntos que solamente le competen al pueblo mexicano. Recordemos que también su candidata, Xochitl Galvez, se fue ponerse de tapete con el gobierno de Estados Unidos para que interviniera en las elecciones y hoy están pidiendo al gobierno de Estados Unidos que colabore con los grupos organizados llamándolo terroristas. Pero eso es una invasión porque es un asunto que solamente le compete al pueblo de México y al gobierno de México. Es una descarada ya totalmente la oposición porque Marco Cortés dijo que y pide a las fuerzas armadas de nuestro país dan un golpe de estado como perdieron amigos en las pasadas elecciones. Y fueron mucho, pero mucho, muy arrodeada por la presidenta, la primer presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, que le ganó por mucho a su candidata. Ni que con el dinero que le dio el gobierno de Estados Unidos para invertirle en la campaña de Xochitl Galvez, para poder tumbar a la doctora Claudia Sheinbaum, no pudieron. Ahora se inventan todo lo que está diciendo Lili Telles, pide ayuda al gobierno de Estados Unidos para que invada nuestro país. Pero vamos ahora a ver cómo Félix Salgado Macedonio la encaró y le dio tremendo palazo en el hocico que la deja totalmente toda taruga. Si ya estaba loca amigos, hoy, hoy con esto que le dijo en su carota a Lili Telles le da con todo y la deja todavía más loca de lo que ya estaba. Vamos rápidamente a ver qué es lo que dijo Félix Salgado Macedonio a Lili Telles. Continúa en el uso de la palabra el senador Félix Salgado Macedonio. Con ello cerramos la ronda que acordamos. Muchas gracias, compañera presidenta. Más allá de esta estéril discusión, aquí el asunto es grave. La pequeña minoría está incurriendo en actos violatorios a la Constitución que van más allá del coraje que traen porque no les salió su patraña. Miren, ahorita quien me antecedió nuevamente acaba de invocar el espíritu que les mueve, como ya su líder lo ha expresado públicamente. Pide la intervención de otros gobiernos. Entonces, fíjense nada más, ¿y saben qué? Eso se llama traición a la patria. Y traición a la patria es un delito que se castiga con cárcel. ¿Cómo se castiga en México la traición a la patria? Se aplicará prisión de 10 a 20 años al extranjero o nacional mexicano, que en cualquier forma realice actos de cualquier naturaleza que prepare material o moralmente la invasión del territorio nacional o la sumisión del país a cualquier gobierno extranjero. Y también está en el Código Penal. Entonces, ustedes están invocando a un gobierno… Si me permite, orador. …extranjero a invadir. Adelante, senadora. Adelante, senadora. ¿Con qué objeto? Quiero ver si el senador Salgado Macedonio me acepta una pregunta. Sí, acepto. Muchas gracias, senador. Adelante, tiene un minuto, senadora. El basurero de la historia sigue llenándose de representantes populares, mentirosos, traidores, que con sus palabras dicen una cosa y con sus acciones traicionan al pueblo. Pedir la intervención del extranjero para que su ejército irrumpa en nuestro territorio es una traición a la patria. El artículo 89 de nuestra Constitución es claro y observa los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos. Qué poca cosa se sienten los que creen que de fuera nos tienen que resolver nuestros asuntos internos. Como está hablando usted de esto, me gustaría saber su opinión, senador. Gracias. Por supuesto que estamos en contra de que solicitemos la intervención de otros gobiernos de otros países. ¿A quién le cabe en la cabeza eso de pedir la intervención de otros gobiernos? Todos, sólo ustedes, la derecha. Y me refiero a ustedes, la derecha, el PAN. No estoy hablando de los del PRI, porque yo los veo más cautos, excepto que de vez en cuando se les bota la canica y asaltan a la presidencia de la mesa directiva, pero eso ya pasó, ya pasó. A ver, entonces, estos del PAN traen su historia, no es nuevo, no es nueva su reacción, su traición. Bueno, esto ya es, ya es viejo. Ustedes nacieron para combatir la política agrarista de nuestro gran general Lázaro Cárdenas, un partido de extrema derecha, nacidos con el espíritu del Ku Klux Klan. O sea, son de veras, compas, lo peor. Ahora, pedir un golpe de Estado, pedirle al Ejército un golpe de Estado. Están mal de la cabeza, no entienden. La política es ciencia, la administración pública es ciencia, hay que estudiar. No se puede debatir así con personas que no se ubican. Están viviendo en México y como se la pasan en España, se la pasan en Estados Unidos, se la pasan allá donde tienen sus cuentas bancarias, pues ya ni saben de qué país son. Están traicionando a la patria, están traicionando a la confianza. Y ustedes juraron cumplir con la constitución política. Ustedes hicieron el juramento. Y el jurar es que tienen que ser leales a la patria, no traidores a la patria. Perdón. Amigos, pues vamos a seguir como sigue Félix Salgado Macedonio, dándole tremenda paliza. A la histérica loca de Lili Teisclas, falta un tornillo ya. Es de verdad algo increíble lo que está haciendo la oposición. Se ven totalmente desesperados, como no pudieron quitarle ya el gobierno. El gobierno a la cuarta transformación ahora piden un golpe de estado para que recupere ese dinero que solamente les llegaba a unos cuantos. Porque con el gobierno de la cuarta transformación se distribuye el recurso de manera pareja en pensiones para los adultos mayores. Cuando ese dinero iba a los bolsillos de estos descarados que piden a las Fuerzas Armadas que se haga un golpe de estado y piden al gobierno de Estados Unidos que invada nuestro país. Es verdaderamente una traición a la patria lo que están haciendo esta bola de pandilleros de los paniaguados y Lili Telles. Vamos a ver cómo le sigue dando tremenda paliza a la loca panista de Telles. ¿Con qué finalidad? Para alusiones personales. Tiene la palabra hasta por dos minutos. Lo que no entienden esta derecha rancia de México es que está tipificado en la Constitución el delito de traición a la patria. Ya se lo leí ahí. ¿Qué es traición a la patria? Cuando están solicitando el apoyo, la colaboración de otros gobiernos para intervenir en nuestro país. Ustedes no pueden hacer eso porque están incurriendo en un delito. Escúchelo bien. Están incurriendo en un delito. Ese es por una parte. Y por otra parte entiendo su desesperación. Como no tienen apoyo en el pueblo, como no tienen apoyo en sus bases, en su gente, ya no tienen nada. Ya el pan ya se acabó. Ya se acabaron. Tuvieron su oportunidad. Gobernaron dos sexenios con Fox y con Calderón, pero ya se les acabó todo. No tienen la más mínima oportunidad de volver a gobernar México. Por eso entiendo cómo gritan, cómo patalean, pero están incurriendo en un delito. Y si siguen así, óiganlo bien, sí se va a poner una denuncia por traición a la patria en contra de aquellos señores que estén solicitando la intervención de otros gobiernos. Y de una vez, búsquense sus mejores abogados para que los defiendan. Gracias. Bueno amigos, si les gustó toda esta información, compártan en sus redes sociales, activen la campanita de notificaciones y regálenos un like. Dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima. Adiós.